Y de nuevo dio gracias y alabanzas. Dio el vaso a sus discípulos y dijo, Tomad esto, todos vosotros y bebed. Este es el vaso de mi sangre. La sangre del Nuevo y Eterno Testamento, el misterio de la fe. Hermoso día para un exorcismo. ¿Te gustó? Claro que sí. Pero eso no te haría salir de Riegel. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Riegel? A ti y a nosotros. ¿Tú hiciste eso? Repítelo. Ahora no. Hazlo ahora. Ahora no. Mira, Billy Dick, ¿no te parece? ¿Hablas latín? Ego de absolvo. ¿Cuándo min minies? ¿Voyul? ¿Cuándo min minies? ¿Cuánto tiempo planeas estar en Riegel? ¿Hasta que se pudra y ya es cayendo en la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me la acerques. ¡Me quema! ¡Me quema! ¡No me la acerques! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No!